Solamente mía. Capítulo 48. De regreso a Litwood. A lo lejos, Terry también se había aprecatado el descuido de la pecosa. Corrió lo más rápido que pudo gritando el nombre de su amada. Candy no. Horrorizado se daba cuenta que estaba demasiado lejos. No podía hacer nada para evitarle una desgracia. Su corazón parecía salirse del pecho por la aflicción. Sin esperar un segundo, Halbert corrió hacia Candy desesperado. Estaba alarmado al ver su reacción. Volteó la vista hacia el auto percatándose así el peligro, que estaba a punto de ser atropellada. De un fuerte grito llamándolo. ¡Halbert! ¡Handy! contestó angustiado. Justo antes que fuera embestida, Halbert, con toda la velocidad que llevaba, la abrazó fuertemente y decuó en sus cuerpos volaran en los aires hasta caer bruscamente al otro lado de la calle sobre la nieve. El hombre se las había arreglado para que Candy cayera encima de su cuerpo sirviendo de escudo, protegiéndola de toda costa, por lo que él había recibido en su espalda todo el impacto de la caída. Terry desesperado ayudó a la rubia para que se pusiera de pie. ¿Estás bien? La sostenía por los hombros apoyándola. Halbert estaba inmóvil tumbado en el piso. Al otro lado de la calle, George y sus hombres esperaban poder cruzar para atenderlo. De inmediato Candy se arrodilló al lado del rubio, llorando temiendo las consecuencias del fuerte golpe. Pensó que podría volver a perder la memoria otra vez. Algo peor. Le tomó el pulso y vio que estaba con vida. Con las palmas de las manos le dio leves golpes en el rostro para que despertara. Albert, por favor, despierta. Despierta, háblame. Su voz se quebraba. ¿Cómo está? Preguntó Terry. Está desmayado, Albert, mi amor, despierta. Candy le apartaba el cabellito del rostro, puso sus manos en las mejillas del joven y se inclinó a besarlo en el rostro. Poco a poco el joven iba abriendo los ojos. ¿Estás bien, William? Preguntó George en un hilo de voz. El joven asintió con la cabeza. Terry lo ayudó a levantarse. Albert llevó una de sus manos a la cabeza. Estaba un poco mareado. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo? Candy estaba llorando. Se sentía culpable. Me arde la espalda, dijo dolorido. Déjame ver. Sacó la camisa del pantalón y la subió para inspeccionar la espalda. Tenía una herida de considerable tamaño y un poco de sangre. Tienes una herida. Hay que limpiarla. Te llevaremos a un doctor, dijo George. Albert la vio fijamente los ojos y se puso rojo de la rabia. ¿Por qué no tuviste precaución? ¿Podrías estar muerta? Lo dijo Reduzco que había mal entendido en un romance entre ella y su mejor amigo. Albert espera, exclamó débil. Pero no la escuchó y lo vio alejarse. Hubo un silencio entre Terry y ella. Vieron como Albert y George y sus hombres entraron al lujoso auto y se marcharon. Terry, tengo que alcanzar a Albert. Se fue enojado. Nunca antes me había alzado la voz. Lo hizo porque te ama más que su vida, pensó. Le debes la vida a Candy. Arriesgó su vida por salvar la tuya, habló solemne. Esta es la tercera vez que me salva la vida. Primero, de morir ahogada en la cascada. Luego de ser devorada por un león. Ahora esto. No puedo agradecerle lo suficiente. Él es mi ángel protector. Vamos a la habitación. Necesitas reponerte. George llevó al ver al doctor. Luego partieron de regreso a Ledwood. En la habitación de Terry se escuchó un toque en la puerta. Grace, qué gusto en verla. Pase, por favor. ¿Puedo hablar con Candy? Claro. Pase por aquí. La guió hacia la habitación adyacente. Hola, Candy. ¿Podemos hablar? Hola, Grace. Siéntate, por favor. Las dejo solas. Estaré en la habitación escribiendo. Candy, antes de regresar a Londres. Quería despedirme. Desearte a ti, Albert. Toda la felicidad del mundo. ¿Cómo? Estaba sorprendida por aquellas palabras. Él te ama. Quiero que sepas que yo también lo amo. Pero deseo que sean felices. Sé tu mano de las manos. Eres bella. Tanto por fuera como por dentro, Grace. Deseo que tú también seas feliz. Gracias, Candy. Búscalo. Lo haré. Y prometo hacerlo feliz. Espero que me invites a tu boda. Lo haré. ¿Pero entonces te marchas con tus padres? Sí, pasaremos unos días en Florida. Luego partiremos a Londres. Luego a Francia. Después de un rato, Grace se marchó y Terry entró en la habitación. Terry, tengo que partir. Me voy a Letwood. Lo sé. Por favor, entrégale esta carta a Albert. Dijo dándosela. Hazlo en cuanto lo veas. Tiene que ser lo primero que hagas. ¿Me lo prometes? Sí. Cuando partes. De inmediato. Quiero ir al hogar de Pony primero. Luego buscar a Albert. Está bien. Te acompaño a la estación. Voy por mis cosas. Luego partimos. ¿En la estación? Ferroviaria. Los jóvenes se despedían. Candy, gracias por haberme dado la oportunidad de expresar lo que siento por ti. Me hizo bien que lo supieras. Debido a eso, hoy puedo dejarte ir. Me hizo bien hablar contigo. Lo necesitaba yo también. Tenía cosas que decirte. Ahora me siento más tranquila. ¿Sabes que te quiero, verdad? Y yo a ti. Sus corazones latían fuertemente. Se veían fijamente los ojos. Hubo pleno silencio entre ellos. Sabían que era un adiós. Se escuchó el silbato del tren y una voz que avisaba que era la última llamada. Adiós, Tarzan Pecosa, dijo con voz firme y profunda a la vez que Candy saltaba del tren. La chica se mantuvo de pie en la puerta mientras el tren comenzaba su viaje. Con la mano derecha, le decía adiós con sus lágrimas. Le mostraba lo mucho que lo quería. Lo especial que era para ella. Hasta luego, Terry, gritó señalando. No es un adiós, sino un hasta luego. Hasta luego, pecas, respondió gritando. Es un adiós porque te estoy dejando ir para siempre. Ve, ve en busca de tu felicidad, pensaba. Cuando Terry entró en solitario apartamento, puso su maleta en el piso y dejó caer en el sofá. Puso los brazos cruzados tras el cuello y la mirada perdida en el techo. Lamentaba profundamente haber perdido a Candy mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Recitó unas libras, unas grandes y hermosas líneas que recortó. Dime por favor, ¿dónde no estás? ¿En qué lugar puedo no ser tu ausencia? ¿Dónde puedo vivir sin recordarte y en dónde recordar sin que me duela? Dime por favor que un vacío no está en tu sombra llena a los centros. Donde mi soledad es ella misma y no el sentir que tú encuentras lejos. Dime por favor qué camino, qué camino podré yo caminar sin ser tu huella. Donde podré recorrer por no buscarte y dónde descansar de mi tristeza. Dime por favor cuál es la noche que no tiene el color de tu mirada. ¿Cuál es el sol que tiene la luz tan solo y no la sensación de que me llamas? Dime por favor dónde hay un mar. Que no susurra a mis oídos sus palabras. Dime por favor en qué rincón nadie podrá ver mi tristeza. Dime cuál es el hueco de mi almohada que no tiene apoyada tu cabeza. Dime por favor cuál es la noche en que vendrás para velar tu sueño. Que no puedo vivir porque te extraño y no puedo morir porque te quiero. Por la ventana del tren, Candy veía los últimos paisajes de New York. Recordó la noche despedida cuando se desmayó en el tren. Las imágenes solo eran un recuerdo. Había hecho los pases con la ciudad de New York. Pensar en esa ciudad ya no dolía. Hoy se sentía relajada, tranquila y en paz. Parecía como si se le hubiese quitado un gran peso encima después de haber conversado con Terry, de haber pasado junto a él unos días. Se desahogó. Le dijo cuánto había sufrido por su separación y cómo se había enamorado de Albert poco a poco después de su ruptura. Su meditación fue interrumpida por la conversación de dos damas atrás de ella. ¿Ya te enteraste de la última noticia? Un amigo que trabajaba en los periódicos de New York me dijo que el gran heredero William Andrew está comprometido. No me digas si quién es la afortunada. Pensaban que era la señorita Colby, Grace Colby. Una multimillonaria, pero ahora dicen que es una pobretona como tú y yo. No me digas, contestó sorprendida. Tal vez nosotros también podríamos conquistar un millonario. El choco de un príncipe. ¿Por qué no fui yo la afortunada? Candy sonrió y se relajó en su asiento. El viaje sería largo. Horas después, cuando arribó al hogar de Pony, los primeros en recibirla fueron Klin y Mina. ¡Miena! Klin! Klin saltó en sus brazos con locura y le besaba el rostro causándole cosquilleo. Mientras que mi ena corría alrededor de ella ladrando Le daban cordialmente la bienvenida No pudo evitar las lágrimas, ella estaba tan alegre como ellos por verse de nuevo Las damas en el hogar de Pony lloraron de alegría Noto que sus madres habían envejecido un poco desde la última vez que las vio Pero ambas gustaban de excelente salud física Le contaron que el señor William Andrey las había enviado muchos regalos y comestibles suficientes para una larga temporada ¿Ha pasado algo entre ustedes? Le preguntó la religiosa ¿En tus cartas no dijiste que se entendían muy bien, que estaban enamorados? Tengo mucho que contarles, pero lo dejamos para mañana, hoy estoy exhausta ¿Qué hay de comer? Digo cambiando el tema repentinamente causando las risas de las señoras El día siguiente le dedicó a sus madres y les contó todo lo que había pasado en su vida durante los últimos meses Albert había regresado a Lidwood muy confundido después de haber visto a Terry y Candy besándose en el parque Había roto su compromiso porque fue presionada Pero la cercanía que observó entre ellos, aquellos dos y el beso lo perturbaba Decidió esperar unos días antes de tomar una decisión final Su instinto libre y salvaje le decía que debía irse a tierras lejanas y tratar de olvidar tal vez Visitar de nuevo África, pero su corazón se encogía de dolor a pensar que no la volvería a ver Su amor por ella no le daba otra opción Esperaría tal vez, ella regresaría sola para finalmente poder hablar O tal vez regresaría junto a Terry Ya no sabía qué pensar Estaba en el salón del té, tomando la caliente bebida Decidió leer un libro de poemas que había encontrado Observó que estaba bastante usada y muchas de las páginas estaban ya amarillas por el tiempo Intrigado notó que algunas páginas tenían la escritura de ella Luego vio una página suelta y para su sorpresa era una carta dirigida a él Candy le había escrito tiempo atrás Cuando él todavía era su padre adoptivo y ella estaba muy enamorada Pero al mismo tiempo confundida Tenía la tinta corrida Tal vez debido a las lágrimas derramadas Mi querido Albert ¿Cómo quisiera poder hablar contigo como antes? Ser tu amiga y caminar pegada de tu brazo Sentir tus manos entre las mías consolándome Dándome fuerzas, te extraño tanto Albert Quisiera volver a los días que viviéramos juntos en Chicago Esos días que nos queríamos y nos ayudábamos Mutuamente No sé si un día te di las gracias Pero si no hubiera sido por ti no hubiera recuperado de aquel dolor que casi me mata Saber que había alguien esperándome en casa consintiéndome siempre pendiente de mí Me ayudó a superarlo todo En esos días tú eras todo lo que yo tenía Y no necesitaba nada ni nadie más que a ti Fue entonces que comencé a quererte de otra manera Te conozco desde pequeña Por eso eres ya parte de mí Te quiero mucho y ahora no sé cómo olvidarte porque tengo que hacerlo Ahora me imaginé que tú serías mi padre y mi padre adoptivo ¿Por qué me quitaste Albert? ¿Por qué me quitaste a mi príncipe de la colina? William No debiste, no tenía derecho A ti no puedo amarte porque eres mi padre ¿Por qué la vida siempre me quita personas que amo? Anthony Terry Albert Mi príncipe No lo entiendo Te extrañaré por siempre Albert Te amo con todas mis fuerzas Canty Me ama Oh Candy ven y dime Lo necesito escucharlo de tus labios Tienes que Negrear a mí No tardes Pensaba Al día siguiente en el hogar de Pony Candy se despertó Un delicioso olor café Y jamón con huevo se puso la bata y se lavó la cara Y fue al comedor donde los niños ya tomaban el desayuno ¿Te sirvo Candy? Sí, por favor, hermana María, gracias Dijo sentándose a la mesa ¿Después del desayuno? Candy se bañó y puso un vestido color vino que contrastaba bellísimo con su piel blanca Se recogió el cabello dejando unos rizos libres sobre el cuello Se puso botas negras y un poco de maquillaje Y los niños salieron afuera a jugar con la nieve y las tres damas salieron con ellos Candy, después de todo lo que nos contaste ayer, tienes que buscarlo Ustedes se aman Dijo la hermana María Sí, Candy, ¿qué esperas? Ve, arreglen las cosas Entre ustedes sean felices Emitió la señora Pony Sí, iré a buscarlo Candy tomó un abrigo negro, guantes Del mismo color Y salió corriendo de la casa Afuera hacía frío, pero no estaba nevado No nevabas, mientras tanto, al ver cada hora que pasaba Y ella no regresaba, era una tortura La carta de Candy le había dado nuevas esperanzas, pero ¿Cómo ignorar lo que vio en New York? ¿En verdad había regresado con Terry? Salió a caminar en el jardín de su mansión Recordó el rostro sonriente de Anthony En el portal de las rosas A estir inventando cosas A Candy corriendo por el bosque Fue la caballeriza Tomó su caballo blanco Y partió a todo galope hacia el bosque Mientras tanto Candy entraba en la mansión de Lidwood George la recebía en el portal de las rosas Ese lugar era muy especial para ella Brevemente vio a su alrededor Admiró la belleza del lugar Pero en ese momento Tenía algo más importante que hacer No podía detenerse George salió a encontrarla ¿Dónde está Albert? Necesito hablar con él No se ha marchado ¿Verdad? No Pero no podré retenerlo por mucho tiempo William está deprimido Él no dice que Está triste Pero no lo conozco bien En estos momentos está galopando por el bosque Antes necesito decirte algo Dijo angustiado ¿Qué pasa George? ¿Me asustas? El hombre hizo una pausa Y la tomó de las manos Candy Desde que se separaron No ha hecho más que beber demasiado Está Despreocupado por todo Me ha pedido que prepare un viaje a África Lo veo angustiado Y no puedo retenerlo más Gracias George Voy a buscarlo Apretó las fuertes manos para reconfortarlo Luego partió hacia el bosque En busca de Albert Y no puedo retenerlo más Y no puedo retenerlo más